Bueno, pues hoy será día completo porque hoy os voy a subir dos recetas seguidas Una ya está subida, que es el pollo al curry Y ahora voy a hacer el postre, la crema catalana Necesitamos 500 de leche, 20 de maicena, 50 de azúcar, 3 yemas La ramita de canela, la piel de limón y luego un poco más de azúcar Para cuando la crema ya esté fría, hacer el azúcar quemado Lo primero que voy a retirarlo, iremos haciendo los pasos que nos pide la aplicación Voy a acercarlo un poquito, casi yo llego también Vamos a empezar Bueno, como siempre que el producto está diseñado para trabajar bajo supervisión Tenemos la jarra de cerámica, veis que es la negra por dentro Y ya está la pala mambo mix puesta Aceptamos Ahora introducimos los 500 de la leche Vamos a ver, porque como la he movido A ver, se nos pone bien Voy a pararla Que a veces, si no está bien nivelada Pues sucede esto Vamos a ponerla otra vez A ver si nos hace caso ¿Ves? Bien Vale, de los 500 que nos pide Yo la voy a poner A ver Para no confundiros Quiero hacerlo justo Bueno, 4,70 Me reservo 30 Para diluir la maicena Con las 3 yemas Y un poquito de leche Para diluirla, ¿vale? O sea que yo ahora me quedaré aquí con 30 más Volvemos a poner la báscula bien Sabemos que aquí faltan 30 de leche Porque es que si pongo aquí los 500 Y luego le pongo más Para diluir la maicena con las yemas Me paso de la cantidad de leche Bien Pues aquí nos dice A ver, para que no se me caiga La leche La ramita de la canela Ya está dentro Y la piel de limón He hecho 3 trocitos de piel Dejamos esto aquí Donde me he dejado la tapa Dios mío Ah, aquí Vale Esta me va a costar un poquito más Porque esta es la La de esta jarra Y como todavía no la había usado ¿Veis? Esta cuesta un poquito más Vale, ya estamos Cerrado Cerrado Hasta cuando se caliente un par de veces Luego ya cierra mejor Vale Ahora necesitaremos Seguimos en el segundo paso Y nos será Velocidad 1 3 minutos Y el control Será el 10 Aunque así lo dejo Que ahora va a infuncionar La La canela Con el limón Vale Ya finalizado Seguimos Los pasos Y ahora nos dice Vamos Voy a bajarla Un segundito Un segundito Abrimos Porque esta me va a costar Un poco más ¿Veis? ¿Veis? Cierra el tapón ¡Mmm! Que bien huele Ahora pescamos A ver, a ver Vamos a pescar Las pieles Y la canela Mirad que bien Todo una vez Vale Volvemos a colocarla Y ahora nos pide Retiramos La piel del limón Y la canela Añadimos Los 50 Del azúcar Los 50 Del azúcar 20 De la maicena Y 3 yemas Vale Pues es lo que os he comentado Aquí está La maicena Con las 3 yemas Y los 30 Que le faltaban De la leche ¿Veis? Es que si no Sabéis que la La maicena Nos puede llegar A crear Brumos Pues yo así O así mejor dicho Me curo en salud Y ahora lo aprovechamos todo Vale Ya está Y ahí es que volvemos a cerrar Cerramos 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 el vaso medidor Y volvemos a empezar Ahora estará Velocidad 3 90 grados de temperatura Y el control Será 4 Y estará 5 minutos Estamos finalizando Cerramos 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 Vale Ya he finalizado Tengo aquí Dos cacharritos Cerramos listo, le vamos a continuar para ver si ahora nos dice, vertemos la crema en recipientes individuales dejamos enfriar, aunque esto ya estará hecho servimos, espolvorear con azúcar por encima y lo quemamos con un soplete, el que tengáis soplete lo hacéis de esta forma, el que no, ahora yo las emplato yo os digo una forma que me explicó mi compañero Frank vale, esta ya está valorada porque ya la había hecho lo dejamos terminar ahí lo llevo aquí abrir se escucha que está más durita cerramos lo voy a poner así para que lo veáis para ver si las reparticiones las haré igual esto parece que tiene menos vale, bueno, queda el residuo de la jarra pero que la jarra no está agarrada ni nada lo digo para las que hagáis la receta que no sigáis aplicación por eso os voy diciendo ha sido un poco más fuerte la temperatura, velocidad, potencia de calor yo ahora la dejo aquí que se enfríe y luego pues algunas las quemaremos el azúcar otras no porque no hay quien no le gusta las que no tengáis soplete a ver bueno las que no tengáis el soplete mi compañero Frank me explicó, creo que lo voy a explicar bien él hace el azúcar como tradicional vale, hacéis el azúcar caramelo cuando esté frío lo introducís en la jarra y con unos golpecitos de turbo debes controlarlo lo pulverizáis que no quede hecho polvo, polvo tampoco y entonces pues le echáis el caramelito por encima vale es una idea que a mí me encantó porque mira, a mí la semana pasada que por eso no lo grabé se me quedó el soplete sin gas por eso ya no las grabé y hoy os grabaré si acaso os pondré la foto cuando tenga una caramelizada pero cuando Frank me explicó esa opción pues está muy bien recordad hacemos caramelo en tradicional cuando esté frío lo metemos en la mambo y a golpecitos de turbo que veáis que está triturado pero no polvo porque si es polvo pues tampoco lo bueno es que quede el crujientito del caramelo vale pues venga os subo el vídeo en un momentito muchísimas gracias me levantáis el dedito y hasta el próximo vídeo